¿Qué pasa familia? Ya estamos de vuelta con otro videito de Andecember y la verdad os quiero comentar que estamos en un momento pues cómodo del juego ahora mismo nos hemos pasado todas las torres que existen y estamos a la espera de la nueva y más grande actualización que vendrá a finales de enero donde pondrán un acto nuevo y bueno de eso ya hablaremos en otro vídeo el caso es que tengo ahora mismo los elementos necesarios para cambiar de build pues relativamente fácil así que me voy a proponer cambiar al menos un par de veces de build por semana y traeros cositas eso sí, advierto que el meta sigue estando muy definido si queréis una build polivalente y muy fuerte para pasaros los mapas la clave es torbellino y si queréis la build que más fuerte pega de momento sigue siendo la build de arqueros eso sí, quiero que tengáis en cuenta que no todo está aprobado y para eso estoy yo así que estas semanas vamos a ver nuevas builds y os voy a decir los pros y contras de cada una y empezamos con la primera que la vais a ver ya señoras y señores tengo el placer de presentaros a la build del Kamekameha ¿queréis sentiros como un auténtico super saiyan? pues esta es vuestra build os voy a presentar a luz sagrada que es la habilidad que vamos a usar la añadieron hace poquito así que puede que muchos de vosotros aún no la conozcáis el caso es que esta habilidad pega muy pero 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 que muy fuerte vamos a ver el escalado se considera un hechizo se considera cuerpo a cuerpo con lo cual las habilidades que amplifiquen el daño cuerpo a cuerpo le afecta, es importante el área de efecto más de lo mismo las habilidades que amplifican el área también le afecta canalizar vamos a tener que aguantar un poquito canalizando eso sí, hace un daño tremendo y lo curioso de esta habilidad es que no es de ningún elemento elemento va a ser el que nosotros queramos el que más alto tengamos en la build pues la habilidad va a ser de ese elemento así que es algo a tener muy en cuenta porque también lo podemos linkear con la segunda habilidad que ahora la veréis en acción y sobre todo en el gameplay y mirar lo que hace con la acumulación máxima de efecto de mejora el daño penetra la resistencia elemental es decir que pasa de resistencias por eso el daño es tan 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 alto tengo que recalcar también que algo de lo más fuerte de esta habilidad es que cualquier otra habilidad cuando la despiertas digamos su despertar de daño amplificado está entre un 10 y un 15% luz sagrada su despertar amplifica el doble de daño que cualquier otra habilidad así que probablemente esta habilidad bien usada es la habilidad que más daño hace de todo el juego vamos a ver las habilidades eso sí, no están maximizadas ni mucho menos porque como sabéis vamos a cambiar de build constantemente y claro cuanto más maximicemos una cosa más cuesta cambiarlo así que vamos a dejar todas estas en amarillo y mirar aquí tenéis luz sagrada le hemos puesto buscar debilidad para que haga críticos obviamente amplificación de daño elemental y tormenta de maná son obligatorias daño de calificación de área también sería obligatorio y le he puesto conductor para que haga críticos gracias a que cadena de rayo va a electrocutar también habría otra variante que es llevarla sin críticos que también pega buenos tortazos respecto al equipo mi equipo va a ir full barrera esta habil fijaros lo único que vamos a querer subirle es inteligencia y ahora luego en el zodíaco veremos por qué y voy a llevar una doble marita meteórica que lo que me está dando es una buena probabilidad de crítico es ese sí veréis los números que son bajitos y pensar que estoy haciendo armas para probar builds así que las armas por ejemplo no están maximizadas el casco pues ya está un poquito mejor va a barrera todo va a ir a barrera en esta habil eso sí también la otra habil la habil que va con todo armadura y vida es igual o mejor estarían las dos ahí igual o mejor ya os digo que ir full barrera o full armadura y vida es lo mejor que podéis hacer seguimos como estáis viendo también todo va a barrera y vamos a buscar pues en las piezas que podamos crítico y daño y buenas resistencias como en todos los vídeos los que os he dicho fijaros colocante de crítico que tenga un buen daño ahorro de maná coste de maná menos 4 y los anillos pues los tenemos bien chetadillos de la otra build los anillos sí que son buenos ahora os voy a enseñar el zodíaco que estoy usando para realizar las pruebas y las siguientes builds que veáis va a ser todo lo mismo no voy a volver a explicar el zodíaco ni la equipación número 1 como estamos viendo por aquí voy a buscar velocidad de lanzamiento porque las varitas van a lanzamiento no van a velocidad de ataque y también daño tras hechizo número 2 por aquí lo tendréis daño y daño elemental la build también es que va a ser elemental número 3 como estáis viéndolo más daño y resistencias número 4 la hoja daño tras ataque velocidad de lanzamiento y fijaros hasta aquí área de efecto también importante y conseguir este índice de críticos seguimos número 5 como la build va a ir a barrera vamos a tener que ponerle mucha barrera vais a ir por esta parte de aquí abajo en el número 5 barrera daño elemental un poquito más de barrera barrera y daño elemental y vida que nunca viene mal seguimos en el número 6 por aquí tenemos 2 obligatorio ir por esta parte de aquí a buscar críticos pero vamos más que obligatorio en el número 6 también muy importante iros por la habilidad la rama de rayo o la habilidad que le queráis linkear en el caso nuestro vamos a linkear cadena de rayo así que vamos a ir por rayo y también índice de hechizos críticos tanto ataque crítico como índice de hechizos críticos vale para maxear la habilidad valdrían las 2 así que no os preocupéis por eso en el 6 también lo que vamos a hacer es ponerle pues un poquito más de barrera y ahora sí que sí pasamos al 7 que como estáis viendo por aquí pues más índice crítico general en la rama de bajo también me voy a ir por daño hasta aquí más 40% de daño siempre y cuando falle un ataque que siempre suele fallar alguno que otro y nos aprovechamos vamos a pasar ya al octavo al ir a doble de empuñadora lo paso despacito este sería el camino muy importante también estos 3 puntos para aumentar el daño contra enemigos debilitados y por último en granjero full barrera yo he conseguido este de daño y fijaros aquí amplificar un 15% la barrera y aquí un 3% que me estoy poniendo con 6000 de barrera y me podría poner más ahora veremos por qué pero he decidido ir por otro camino por último la especialización número 1 como estáis viendo eso sí aquí hay aquí controversia ojo brillo muy importante justo aquí estos dos puntos que puse están mal el camino bueno sería uno de ellos ir hasta daño de ataque amplificado y lo más normal cuando tenéis la build maxeada es ir bueno siempre aceleración y convertir maná lo que pasa es que convertir maná vais a tener que pagar vida pero yo os digo que la gran mayoría de builds en el endgame si no quieren gastar pero que van a volar las pociones van a ir a convertir maná es decir número 1 ir aquí quitar estos dos puntos penetración elemental y daño elemental los quito los borramos y o vamos por esta rama de aquí a tope o la gran mayoría va a ir a convertir maná y ya las siguientes sí que están bien fijaros aquí vamos a ir a agudeza que es para meter más críticos y aquí esta rama hasta tener un un 15% más de daño amplificar y por último por último por último viene la magia de la build y por qué la llevamos full pero full 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 inteligencia vamos a hacer las tres ramas de la izquierda esta rama nos amplifica un 15% el daño esta de aquí lo que nos está dando es que por cada 50 puntos de inteligencia nos va maximizando el daño un 1% claro si tenemos 600 puntos pues echar cuentas y por último la rama debajo que vamos a ir a críticos otra opción si no tenéis puntos de inteligencia no lleváis la vida inteligencia y la lleváis más a vida es la rama de la derecha también de las mejores que hay que lo veríamos en otro vídeo pero básicamente es ir por esta rama hasta daño contra enemigos debilitados lo amplifica un 10% por la rama de arriba del frío hasta que cada ataque te haga un 8% más de golpe de frío y luego esta rama va a ir por aquí hasta amplificar un poquito más el daño bueno familia pues vamos a hacer una cartita de grado 10 mientras os cuento las fortalezas y debilidades de esta build vais a verla en acción y mirad la verdad es que luce espectacular pega muy pero que muy fuerte y voy a deciros lo que me ha encantado hombre lo que me ha encantado es el daño obviamente es de las que más daño hace luce muy bien ahora veréis también a la hora de cambiar de objetivos fijaros que cambia muy rápido de objetivos yo pensaba que iba a ser más paralítica el giro iba a costar pero el giro es muy rápido el giro es increíblemente rápido lo estáis viendo por aquí el giro es muy muy rápido sobre las debilidades que es lo que os va a interesar el alcance es limitado no llega a ser una habilidad a melee como lo estáis viendo es decir tiene medio alcance tiene medio alcance pero tampoco es una habilidad a distancia y para mí la mayor limitación que no se suple hasta que la despiertas y desarrollas todo su potencial es que hay que canalizar un poquito eso sí una vez canalizado hace un daño terrible hace un daño terrible ya os estoy viendo por aquí y ahora veréis contra el boss lo que quita la recomendaría ya os digo la recomendaría solo a gente con manos que le guste aprenderse un poquito las mecánicas del boss y pegar muy duro porque por ejemplo el mismo boss se podría hacer un poquito más fácil hasta tardando un poco más con una build de torbellino si queréis una build fácil ir siempre a torbellino porque torbellino ya os digo que es lo más óptimo pero en cambio si os gustan los desafíos y queréis saber las mecánicas del boss y una vez que sabéis las mecánicas tener un daño monstruoso esta es vuestra build como estáis viendo es una carta la que estamos haciendo de grado 10 y vamos a tardar pues un par de minutitos no es tan rápida como el torbellino porque claro nos tenemos que parar pero ojo que vamos a estar dentro de nada con el boss aquí vamos a ver al boss y vais a ver lo que tardo en freírlo vamos a hacer pruebecillas vamos al boss mirad mirad la vida es un auténtico despropósito dos millones dos millones y porque está cambiando de dinámicas ahora puedo volver a pegarle ya está así de fácil señoras y señores esta ha sido la build del auténtico super saiyan la build de goku que os ha parecido dejadmelo bajo en los comentarios y repito a partir de ahora voy a ir trayendo builds de este estilo ya me iréis diciendo si os gustan si no os gustan pero se vienen novedades jugosas espero que os haya gustado si es así dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y mucho vicio